Buenas noches, un gusto saludarte desde aquí, desde Buró Santiago. Te presento los temas destacados en el día de hoy en el Cibao. Habitantes de Palmar Arriba en Santiago quemaron neumáticos y lanzaron escombros a las calles en demanda de que el gobierno construya una escuela en su comunidad. Queremos que la Secretaría de Educación se ponga en esto, que venga en nuestro auxilio, que venga a construir nuestra escuela, de tal manera de que ellos no vengan, nosotros vamos a seguir en pies de lucha. Todos nos pusimos de acuerdo y en este paro que tenemos hoy, que sigue la lucha, hasta que las autoridades correspondientes no nos den la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Nuestro plantel educativo aprobado. Los comunitarios de Palmar Arriba decidieron la semana pasada clausurar la única escuela que funciona en su localidad, debido a que la misma no posee el espacio físico para albergar la población estudiantil existente en dicha comunidad. El presidente Anilio Medina encabezó en Santiago la octava entrega del Premio Nacional a la Calidad y Reconocimiento a las Prácticas Promisorias, actividad organizada por el Ministerio de Administración Pública. El desarrollo de este premio está alineado a las principales estrategias definidas por el presente gobierno, que ha evidenciado estar comprometido con la promoción del crecimiento competitivo, sostenido y sustentable del país y el desarrollo de las capacidades individuales y colectivas. La ceremonia de entrega se llevó a cabo en el Teatro de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, obteniendo el máximo reconocimiento del Instituto Tecnológico de las Américas ITLA por su excelente desempeño en la gestión pública. Y la dirección ciudadana central de la Policía Nacional informó del apreciamiento de Lloris Vázquez Martínez, de 21 años, acusado de haber herido de bala a tres personas sin hechos separados, hechos ocurridos el año pasado. Hasta aquí este resumen de Noticias, retorno contigo, buenas noches.